Música Que se escuche masito a la costa, grita por el chico, el agua al camino Con un cuerno de disco tercior, los sueños de la chico, el presidente Las muchachas por eso dirán, que el compañero se rompó como tiene Música Soy cliente del mar, el salvador, le convocaría a donde se encuentre Yo soy médico de nacimiento, me gusta el pedido, respeto a mi gente A ver bien que podés no hay la vida, ni el agua caliente, porque lo mereces Música 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 Las muchachas siempre me venían, no hay cosa más vida que estar en sus brazos Y me niegan no más porque miran que el cambio de la mano Pues a cada rato no se agüiten para todas tengo Amor de la princesa se lo voy a demostrar Amor de la princesa se lo voy a demostrar También en este cobrido Con mi familia soy mi orgullo Con respeto se los digo Además me guardé Las tanchas no habrán como son Cuando no estoy dormido Bueno pues ahí quedó conocido Se con ello por el fin que hay en el avión